La sombra del chavismo planea sobre la trama que cerca a Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmerman. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente, gracias. Don Asís, en toda esta trama de miserables, de ladrones, en esta trama mafiosa, hay un elemento que es determinante y es la conexión Caracas-Madrid que une no solo al dama, a Ábalos, a Coldo, sino al número uno y une también al que fue el presidente del gobierno, el señor Zapatero, con el señor Maduro. Y esto cada día queda más claro, ¿no? De ahí viene, yo no sé si recuerda que le contaba que hace años, durante el gobierno de Zapatero, en una reunión privada, me habló un miembro de la Unión Europea de que se hablaba del eje Madrid-Havana-Caracas. Y entonces se hablaba como una posibilidad, pero es que esos lazos económicos, por llamarle de alguna manera, esos lazos mafiosos, en realidad, de los que habla usted, comenzaron con el gobierno de Zapatero, y recuerde al señor Bono, por decir algo, haciendo negocios en Venezuela, a costa de las ventas de material defensivo español, y recuerde que el embajador, que ahora ha salido en la prensa estos días, porque se está sustanciando su juicio, pero el embajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo, que por cierto, compañero de Bono, en el PSP, en fin, usted es más joven que yo, pero el Partido Socialista Popular era uno de los partidos que se acabaron integrando en el Partido Socialista. Estaba Tierno Galván, estaba Bono, estaba también Raúl Morodo y algún otro. Entonces, también recuerde que cuando empezó el fenómeno Podemos, uno de los que apadrinó, de alguna manera, a Pablo Iglesias, era precisamente Bono. ¿Qué quiero decir con esto? Que los lazos económicos con el régimen, que es mucho decir, porque el régimen allí, sabe usted que el poder en Venezuela, en el régimen chavista, está distribuido, según sectores económicos, entre distintos sectores del ejército o del gobierno. Diosdado Cabello controla, básicamente, el narcotráfico, otros controlan el tráfico ilegal de petróleo, otros el oro, como puede usted ver. Entonces, eso ya se estableció ahora. Entonces, cuando un, bueno, comisionista es poco decir, cuando un, no sé cómo, nos está viendo gente, ¿no? No, esto, mi abogado, no sé si me deja calificarlo. Cuando un señor como Aldama busca hacer negocios ilegales en España con la connivencia del gobierno español, por supuesto, los venezolanos son unos, unos cómplices necesarios, porque, por ejemplo, ¿a quién, cómo va a hacer alguien, en su sano juicio, negocio, comprando, eh, lingotes de oro en el mercado negro y, por tanto, vendiéndolos en el mercado negro? ¿Usted, usted ha comprado alguna vez un lingote de oro? Sí, sí, es muy complicado. Es un poco complicado. Y ya en el mercado negro no le digo, pues, ¿qué ocurre? Que el régimen venezolano es un régimen que fundamentalmente se dedica a saquear, a extraer a la población y a utilizar ese dinero por una parte para enriquecerse y por otra parte para sobornar a dirigentes, a creadores de opinión, etcétera, del mundo español o del mundo occidental. ¿Hay muchos periodistas en España que estén pagados por el régimen de Maduro? No tengo la menor duda. Lo que pasa es que hay formas, hay muchas formas, como usted sabe perfectamente, hay muchas formas de pagar a un periodista o a un creador de opinión, ¿verdad? Quiero decir que hay formas entre comillas legales, Proporcionándole contratos de responsables de comunicación, de empresas públicas, en fin, hay muchas formas, ¿verdad? Pero no tengo ninguna duda. De todas maneras, yo no tengo duda de que hay periodistas pagados ilegalmente por el régimen chavista y hay otros que han sido abiertamente pagados porque Monedero se trajo que sepamos, esto fue lo que le cogimos, 425.000 dólares en su tiempo y el propio Iglesias o la propia Irene Montero u otros han sido pagados directamente tanto por el régimen chavista como por el régimen iraní. Pero bueno, lo que quiero decir es que Aldama digamos que es el como diría Mafalda es el continuose del empezose de ustedes, es decir, Aldama es un señor que utiliza los canales de corrupción económica que ya establecieron en su momento Zapatero, Bono, Raúl Morodo y compañía y parte de eso es el entramado de Podemos que es muy secundario con respecto al entramado importante que es una organización criminal que funciona en España y que tiene nombre de partido político y hasta ahí puedo leer. Y hasta ahí puedo llegar. Pues señor Timerman como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo. El placer es mío y cuidado si se cruza usted con Aldama cámbiese de acera. Me tomaré la mano a la cartera por si acaso. Un fuerte abrazo cuídese. Un fuerte abrazo a todos.